Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se usará por añadidura. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí dará fruto abundante. Aleluya. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Bien, pues como comentaba hace un par de días en la Eucaristía, un aspecto fundamental para el encuentro con Dios de calidad es la preparación de la tierra, de la mente, el corazón, de crear actitudes, deseo que me hace salir al encuentro. Todas esas actitudes que Jesús plantea en el Evangelio, de hacernos como niños, de tener ese hambre y sed de justicia, del reino, de él, de Jesús. Y el siguiente paso, una vez preparada la tierra, es la escucha. Y en las lecturas de hoy podemos captar esos rasgos de cómo hemos de escuchar a profundidad. Porque a veces uno oye, pero no escucha atentamente. Y hemos de poner el oído porque esa escucha es también con el corazón, con amor, con interés. O sea, necesita ser acogido Jesús con todo nuestro ser. Entonces, por ejemplo, en la lectura que hemos escuchado del Génesis, Dios habla con Abraham y le hace una promesa. Y Abraham dice, pero señor, yo soy estéril, mi esposa, somos ancianos, al final heredará el hijo de la esclava, Ismael, etc. O sea, Abraham veía todo oscuro, pero Dios ante esa mirada, o sea, porque Abraham, ¿qué escuchaba? Al principio está escuchando la realidad, los límites. O sea, uno capta lo que hay. ¿Y qué hay? Hay cansancio, ansianidad, falta de fuerzas, falta de luz, no ve horizontes. Y él escucha eso de la realidad. O sea, la realidad le habla. Pero Dios habla más allá de lo evidente, de lo aparente. Y entonces Dios promete. Entonces, esto es muy importante. Dios no siempre expresa o ilumina, que lo veíamos el otro día, ¿no? La realidad con una mirada nueva, que está bien, la resignifica. Sino que Dios nos muestra un futuro que ya empieza a realizarse hoy. O sea, son las promesas. Dios lo que promete, lo cumple realmente, ¿no? Entonces dice, sal, cuenta las estrellas. Dice, así será tu descendencia. Entonces es algo que parece contradictorio con la realidad de un hombre y una mujer que no podrían tener hijos. Pero Abraham se fía. O sea, aquí hay un modelo de fe impresionante. Y ese fiarse no es pasivo. Porque Abraham sigue en camino hasta realizar realmente este sueño de Dios en él. Porque él también soñaba con eso, ¿no? Y en el Evangelio, Jesús habla de los falsos profetas. Dice, cuidado, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí hay otra clave para saber escuchar. O sea, no escuches las apariencias, ¿no? No escuches la palabra en sí misma, porque la puede engañar. Escucha más a profundidad. Mira qué hay debajo de esa realidad, ¿no? Recuerdo cuando hacíamos cursos así con los novios, preparándose para el matrimonio, ¿no? Hay autores que van hablando de tipos de noviazgo. Y según el tipo de noviazgo, ahí se ve también cómo se vislumbra el tipo de matrimonio que va a ser después, ¿no? Entonces, muchas veces uno capta en el otro algo que necesita la persona, ¿no? Que me complementa, pero eso puede ser un elemento bastante superficial para empezar. Lógico, luego eso tiene que prender un amor cada vez más maduro, ¿no? Pero entonces, ¿por qué digo eso? Porque la apariencia puede engañar, ¿no? Alguien decía en broma, la chica decía, este es mi novio. El novio, se llama novio porque novio, ¿no? Dicen que el amor es ciego, ¿no? Que novio. Pero es mentira. O sea, en realidad el amor ve más allá de la apariencia, ¿no? Entonces uno se enamora y el amor es ciego en ese sentido de lo externo. Pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo capto? No tengo que captar las promesas vanas de los hombres, sino la realidad que está detrás. Yo cuando hay personas que me consultan, por ciertas circunstancias, yo siempre les digo este consejo de Jesús. Espera, no juzgues con precipitación, por lo que la primera apariencia, ¿no? Porque a veces la imagen puede engañar, ¿no? Mira más al fondo. Y entonces igual que el noviazgo, ¿no? Solo porque dicen que de novios todos son buenos. Pero cuando empieza a quitarse la máscara, esa piel de oveja y sale el lobo, mucha gente se sorprende y dice, ay, yo no sabía que mi novia o mi novia era así, ¿no? Y lo vienen a descubrir ya cuando es demasiado tarde. O este político, o esta persona, o este amigo, pero ese amigo interesado o amigo auténtico, ¿no? Y eso se ve justamente en la situación límite, no cuando todo va bien, ¿no? Por eso dice Jesús, fíjate en el fruto. O sea, capta la vida de la persona, no lo que dice, sino lo que vive, porque esa es la talla de la persona. Entonces vamos a pedirle al Señor que trabajemos en lo profundo, en la vida, que vivamos una calidad en todo lo que hacemos, porque eso es lo que marca la diferencia. En cualquier empresa el detalle es lo que marca la diferencia. O sea, vas a un restaurante y tú notas que puede ser de la misma calidad, dos restaurantes, pero en otro lo que se lleva a la palma, ¿no? Es el detalle, ¿no? La cortesía, la sonrisa del camarero, tal, cómo te sirven, o sea, los detalles, esos detalles son los que despiertan el corazón. Entonces escucha al detalle. Cuidado, no pases por encima la vida y lo esencial, porque luego la forma de expresarlo ya será relativa. Vamos a pedirle al Señor que aquí, ahora que viene la Eucaristía, le acojamos, le escuchemos, acogiéndole con todo nuestro ser. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias por Dios, Señor. Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traernos la paz Que ha venido América 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 Traernos la paz Y es por eso que... Que ha venido América Que ha venido América O que ha venido América Que ha venido América